Y bueno Pedrito, se viene partido de la Copa después de haberle empatado de último minuto a los pinches Pumas. Vamos a ver partido de Copa contra el Porto, un equipo la verdad bastante poderoso el que se va a enfrentar el América. El Porto, vamos a ver si juega el cornudo Mateus Uribe, el Tecatito Corona, también Marchesin. Vamos a ver si juegan esos cabrones, vamos a ver qué pecs. ¡Ey! A ver si juegan esos putos. Simón, vamos al pinche Giovanni Dosandros que dio un partidazo contra los Pumas, dos golecitos, el perro empató al último. Tremendo el pinche Gio. ¡Sí! ¡Se mamó! Simón. Pues bueno, partido en el Azteca, partido con lluvia, vamos a ver el equipo de Portugal, el Porto, que llega a México para enfrentarse en los cuartos de final. Bueno, estos son como los dieciséisados, algo así que no son cuartos. Pero bueno, no va a jugar Marchesin, ponen a pinche Prieto, ahí está Pepe. Lástima, no juega Marchesin. ¡Ah, qué mamón el técnico del Porto! Sí. Mamoncito, pero bueno, vamos a ver la alineación de los equipos ahorita, en cualquier momento. Ahí vemos al equipo azul crema, que pues está concentrado, es un partido importante definitivamente. Ahí vemos al Gio Brandi dos Santos, que dio un partidazo en el encuentro anterior, los tres negritos. Ahí uno colombiano, otro ecuatoriano y uno mexicano. Ahí vemos la alineación del equipo de Pedrito Becerra, que es la misma de siempre, con Memo Ochoa, Polo Aguilar, Bruno Valdés, Néstor Arojo, Jorge Sánchez Guido, Rodríguez Renalgón Ibarra, el negrito Ibargüen, Giovanni dos Santos. Y al frente, los dos delanteros, Roger Martínez y Nicolás Castillo, el pinche chileno de Cristal, por cierto. Y ahora vamos a ver la alineación del equipo de Portugal, que viene, pues vamos a ver, con un equipo medio extraño, pero bueno, es un equipo la verdad muy fuerte. Por ahí vemos al cornudo Mateus Uribe, que va a jugar el cornudo. Pues salen con Emballé, de hecho, pinche Marchesin, ni siquiera en la banca lo pusieron. Esteves Leite, Pepe, Telles, Guariz, Mateus Uribe, el cornudo Bruno Costa, Luis Díaz, Silva y Suárez, el equipo del Porto. Dirigidos por Concienzado, sabe cómo se llama el hijo de perra, pero bueno, está el cornudo de oro, Pedrito. ¿Ah, ya todos son de oro? Bueno, no es de oro, no sé si es el cornudo, pero ya, para mantener los apodos con de oro, ¿no? El negrito de oro, el jombana, el pinche borracho de oro, pero bueno, el cornudo. Vamos a ver qué tal juega el pinche cornudo en su ex estadio contra su ex equipo. A ver si no pasa lo de la ley del ex. ¡Arranca el partido, Pedrito! Miren las águilas de la América. Venga a tocar contra el Porto, que se llevó dos de esos jugadores más importantes de la temporada del campeonato. Viene Renalgón, le pega a Renalgón y ahí está el pinche pretillo, que no es Marchesimo. Viene Pepe, este jugador que estuvo en el Real Madrid, un carnicero, conocido por los del Barça como asesino también. Viene Díaz, y no el rapero, no asesino, no el rapero para nada. Viene Silva, Silva que toca con este que es Díaz, Díaz a toda velocidad, puede meter el centro. Centro que termina rechazando, viene ahí Néstor Araujo, la tiene Giovanni Dosantros tocando de primera, pero viene ahí el equipo de Porto recuperando la pelota. Viene Suárez tocando para el cornudo, Mateus Uribe, el cornudo que mete pase para Silva, pero ahí está Paco Memochoa. Y viene el negrito Ibargüen con Guido Rodríguez. Ya termina perdiendo la pelota Guido Rodríguez y la tiene el equipo del Porto. Viene Waris, ahí menos que el Roger es el importante. Viene el cornudo, le puede pegar, viene cornudo, 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 se mete, cornudo, tocó. ¡Ochoa! Paco Memochoa que salva al América, Pedrito, no mames, qué jugada del cornudo, hijo de puta. Así jugar con el América, el puto, pero no, no hacía ni madres. Y vean la atajada que acaba de hacer Memo. Sí, mamá, no, ¿verdad? No, la verdad, qué tremenda jugada del pinche cornudo. Y también Memochoa que hizo tremenda atajada. Increíble. Vamos a ver, viene Pepe, el disparo tapado. Viene Leite, toca para Mateus Uribe, Mateus, el cornudo. Y viene otra vez disparo del pinche Porto. Vamos a ver. Bruno Costa. Ahí el disparo termina siendo desviado. Y luego ya el disparo muy elevado, que termina, pues afortunadamente, muy, muy arriba. Pero bueno, viene el equipo azul crema que está sufriendo contra el Porto. Memo, que toca con Néstor. La tiene Jorge Sánchez. Jorge para Guido Rodríguez. Guido con Giovanni. Giovanni Dosantros termina perdiendo la pelota. Y viene Silva. Silva tocando con Díaz. Díaz con Telles. Otra vez Díaz. Vamos a ver, terminan perdiendo el balón. La tiene este que es Telles. Telles con Silva. Meten el centro. Es de peligro. Ahí está la defensa de las águilas. Guido Rodríguez. Balón con el negrito Ibargüen. Nico Castillo. El pinche Nico tocando para Renalgón Ibarra. Vamos a ver la velocidad del pinche ecuatoriano Renalgón y su potencia de glutea. Tremendo centro de Renalgón. Ahí terminan rechazándolos del Porto. Viene balón para las águilas del América en saque de manos Pedrito. Tío, vamos a ver, se aprovecha. Está sufriendo mi ame. Sí, le está costando el América salir de ahí. Su campo. Viene Paul Nicolás Aguilar. Toca para Giovanni Dosandro. La tiene Guido Rodríguez. Le puede pegar. Viene Guido. ¡Guido! Disparo elevado. Y ahí está Pedrito emputado con su gorrito. Ahora sí le sirve. Está lloviendo. Pero bueno más. El disparo de Guido Rodríguez. Poquito elevado. El portero se ve muy confiado. Y bueno, es que no llevaba tanta potencia. El portero empaché, pinche africano. Quién sabe por qué no pusieron a Iker o a Marchesin. Muy raro. Viene Nico Castillo. Tocando para Renalgón y Barra. Renalgón que termina perdiendo la pelota. Y viene Telles. Barra Díaz. Regresan la pelota de buena forma. Y viene Mateus. El cornudo. El cornudo toca para Silva. Silva. Qué bien juega el cornudo aquí en el Porto. En el América hacía pura pendejada. Bueno, menos la temporada en la que fue el goleador. Pero después valió verga. Viene Díaz. Incluso hasta decían que se iba a ir al Madrid. No sé qué. Pero bueno. Viene Suárez. Toca con Díaz. Puede meter el centro. Toca para Telles. Cuidadito. Viene Telles. Bueno, es a Telles. Díaz tocando para Telles. El equipo del Porto. Ya llegó Renalgón. Le terminan marcando falta. Es de peligro para el América. Es una falta peligrosa. Y aparte amarillita. Amarillito para Renalgón. Y atrás vemos calentar a Iker Casillas. Que tiene pinche corazón necrosado. Después de su infarto. Pero pues le vale verga. Y ahí sigue jugando fútbol. Aunque de banca, claro. Pero bueno. Ahí anda. Ahí vemos a Pedrito Becerra. Que se emputa con el árbitro. Dice pinche árbitro mamón. Ni falta era. Pero sí. Hiciera falta. Y vamos a ver que es de peligro. A ver si no cae el gol del equipo del Porto. Vamos a ver. Cuidadito. Cuidadito. Que este se ve que le pega con ganas. Cuidado Pedrito. Y el árbitro que pinta la raya con Comex. Porque Comex es el gol. Ah no. Aquí ni nos pagan. Viene Telles. Mete el centro. Bombeadito. Cuidadito. Vamos a ver. Viene Costa. Y el cabezazo defensivo. Le cae a Giovanni. Giovanni Dosandros. Que se da una vuelta bien mamoncita. Y toca con Renalgón. La tiene Guido Rodríguez. Toca para Renalgón. Y barra. Viene la velocidad de Renalgón. Vamos a ver. Renalgón por la banda. Se mete. Renalgón. Le puede pegar. Viene Renalgón. Gol. Gol de Renalgón. Pedrito. Llegó a la América. Y la metió. No mames. Mi Renalgón. Mi Renalgón de oro. Ya todos son de oro. Pedrito. Pues a huevo. Tengo un equipo dorado. Sí. Tremenda la velocidad de Renalgón. Termina metiendo un golazo. Impresionante. Pedrito. A huevo. Tremendo gol de Renalgón y barra. Mira más cómo se metió el hijo de su puta madre. Pinche Prieto. Hasta parece ladrón. Corre en putiza. Sí. Corre en putiza. Definitivamente. Esos glúteos. El glúteo mayor. El glúteo medio. Y los pinches. El cuadricep y los isquiotibiales que tiene este pinche Prieto. Son impresionantes. Pero más sus pinches glúteos prominentes. ¿No? Por lo menos estéticamente lo hacen ver bien ricado. Vamos a ver. Viene Díaz. Puede meter el centro el hijo de su puta madre. Cuidado. Díaz. Se recorte. Muy bueno. Viene el cabezazo. Paco Memo. Ochoa. Y viene ahí. Cuidado que ya la terminan regalando. Viene el negro Guariz. Uy. Qué barrida de Gio. Esa es de amarilla. Viene Silva. Le puede pegar. Toca con Suárez. Viene Balón con el cornudo. Ochoa otra vez. Aunque estaba adelantado. Perro cornudo. Pero el atajado de Paco Memo. Increíble. ¿Eh? ¿Eh? Pedrito. Sí, sí, sí. Perdón. Pero ven nomás, mi hijo. Sí, se alocó el Giovanni. Ven nomás. Ya está bien loco. Ven nomás. Se está vibrando el puto. Qué pedo. Sí. Y bueno. Viste la atajada del Memo. Pues a huevo. Mi Paco Memo. Mis risitos de oro. Oh, que la chingada. Ya todos son de oro, te digo. Pues obvio. Viene Giovanni Dosantros. Giovanni que toca con Paul Nicolás Aguilar. Vamos a ver. Viene Paul. Paul que mete el centro. Es de peligro. Ahí viene Néstor. ¿Qué hace Araujo? Hasta acá viene nomás. Ya se cree delantero el puto. Y viene balón con Suárez. Uy, lo tumban ahí a Guido. Cuidadito. Viene Waris. Mete balón ahí para atrás de pinche tijera. Qué pedo. Cornudo tocando la pelota. El cornudo anda jugando bien, eh. Parece que es otro cabrón. Tomás se puso su uniforme de dragón y empezó a jugar verga. Viene Suárez. Pero de todos modos va ganando la América. Viene Silva. Viene Suárez. 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 Sale Memo. Cho. A la tapa. Cuidado. Viene ahí la defensa. La cagan. Viene. Uy, uy. Hijo de su puta madre. Ya sáquenla a la verga. No mames. ¿Se pasan de verga? Con la defensa valiendo verga. Bien Memo Cho otra vez. Hoy anda con todo Paco Memo. Viene balón para Roger. Este lo mata. Viene Roger. Viene Roger. Viene Roger. Roger. Martínez la falló. No mames. Pinche colombiano pendejo. Qué pedo. Siempre. Pues qué pedo. Es el goleador de las águilas. Y ve nomás la manera tan fea que le pegó esta vez. Se mamó. La verdad que sí, ¿eh? Sí, mamó. Viene el portero en Valle. Toca para Silva. Ahí terminan perdiendo la pelota. Viene balón para Waris. Waris con Estevez. La tiene el cornudo. Y en el cornudo otra vez. Balón con Estevez. Haciendo bonitas paredes. El pinche cornudo se está mamando. Y viene el centro tapado bien. Ahí Néstor Araujo. No sé quién fue. Ahí vemos a Renalgón que lleva dos disparos. Ambos de peligro. El primero fue gol. El otro lo atajó el pinche porterito. Bueno, más bien fue el primero el que atajó el portero. Viene el centro. Vamos a ver el equipo del Porto que está llegando con mucha peligrosidad. El árbitro ya debería pitar el pinche partido, pero no. Ahí viene el cornudo. A meter el centro. Cornudo. Mete el centro. Peligroso. Sale Memo. Y mete el puño. Paco Memo. Ya está jugando tremendo. Viene Pepe. Es Silva. Termina robando bien Roger Martínez. Ya lo termina el árbitro. Pues bueno. El América va ganando. Muy bien por el equipo Zulcrema. Está dando un partidazo también en el Porto. Paco Memo está haciendo un gran trabajo. Bien por el equipo Zulcrema hoy. Pinche Rodial no metió la que tenía. Se pasó de verga. Sí, Roger tenía para ya pues matar el partido. Pero se apendejó pinche colombiano Meco y la terminó regalando. Pero bueno. El América está ganando un partido que la verdad se ve bastante complicado. Y la verdad se lo está haciendo. Está ganando mucho. A ver si no le empatan. Viene el equipo del Porto. Arranca el encuentro Pedrito. Vienen los dragones. Vamos a ver. Viene Balón con Leite. Bueno la tiene Pereira ese que acaba de entrar. Ya sacaron al cornudo Pedrito. Ay, ya lo extrañaré. Pues mejor que lo saquen. Andaba jugando muy bien el puto. Bueno eso sí. Si estaba jugando verga. Lo mejor es que ya se vaya al pito. A lo mejor este pinche Pedrito no vale verga. ¿Eh? Pues bueno mejor. Pues sí. Viene Díaz. Tocando con Costa. Viene Pereira. El sustituto del cornudo. Tocan para Díaz. Tocó bien. Bonito de tres dedos el pinche Pereira. Balón con Telles. Cuidado que esto es peligroso. Viene Telles. Se mete. Tiene espacio. Centro peligroso. Viene cabezazo. Uy. Cabeció terrible. Qué mamá. Ve nomás como cabeció este güey. Increíble. Se mamó. Mira. Mira. Mira nomás. Uf. Ya ni un jugador de segunda división de México. Cabecea tan fe. Luego ya se andaba matando ahí. Y chocando con el pinche Néstor Araujo. Se andaba rompiendo las cervicales el muchacho. Increíble. Viene Balón ahí para Nico Castillo. Tocando Telles. La tiene Renalgón Ibarra. Y toca para Nico. Vamos a ver. Nico Castillo. Uy. Vean qué bonita barrida. Le sacaron la pelota limpia. Y con el agua. Pues mejor. Se ve más bonito. Y duele menos las barridas. No te raspas tanto. Ahí le van a marcar su amarillita. No. Dice el árbitro. Al Paul Aguilar. No ande de puerco. Ya llega Nico Castillo. Tranquiliza a Paul. Le dice tranquilo perro. Bueno. Es chileno. De ser un glugo. No sé qué. Cómo hablen los chilenos. La verdad que no. No sé. Ni puta idea de cómo hablen esos güeyes. No sé qué. No sé qué. Ya se va Silva. Va entre este pinche negrillo. Luis. Es prieto y portugués. En un equipo importante. En un equipo importante. Cuidado. Va a ser con un pinche Eusebio. Un cabrón así bien bueno. Así que cuidadito con ese perro. Viene Balón. Regalito para Paco Memo Ochoa. Le mandaron un balonazo. Que Memo esperó con la panza ya huecándola. El perro. Está de haber salido un poco el aire. Pero bueno. La atajó bien. Viene Guido Rodríguez. Balón con Nico Castillo. El chileno para Giovanni Dosandros. Viene Guido. Este que dio un partidazo en el partido anterior. Viene Andrés Ibargüen. Negrito de Oro. Ya la termina perdiendo. Viene Pereira. Tocando para Guaris. Ya termina ahí a la América. Recuperando la pelota. Y viene Jorge Sánchez con el Negrito. Negrito Ibargüen. Para Roger Martínez. El colombiano. Ahora viene Guido Rodríguez. Guido con Giovanni Dosandros. Viene el mexicano. Guido. Tocando para Nico Castillo. Nico para Roger. Le puede pegar disparo. Que bueno. Ni llegó. Termina pegando al aire. El intento de Nico. Pues perdón. De Roger. Pues ahí se quedó. Pues sí. Le llegaron bien. Sí. Viene Díaz. Tocando el equipo de los dragones. El Porto. Mete en balón. Ahí para Díaz. Y tiene espacio. Este perro. Ha llegado un chingo el Porto. Pero no ha podido. Vamos a ver. Buena barrida. Ahí de Néstor Araujo. Ha jugado bien. Hoy el pinche de Néstitor. Hablaste fuerte con él en la semana. ¿Verdad? Obvio. Viene Roger Martínez. Tocando para Nico Castillo. La tiene Jorge Sánchez. Jorge que puede meter el centro. Ven a Jorge haciendo una cuanta. Ahí pintitas medio mamalonas. Viene balón con Pereira. Pereira que mete balón para Guariz. La tiene el equipo del Porto. Viene Guido Rodríguez presionándolo. Mete el centro. No bueno. Este no fue un centro. Fue una pinche pedrada. Lo pendejo del Guariz. Pues lo termina regalando. Y el América que tiene la pelota. Renalgón Ibarra hasta acá abajo. ¿Qué anda haciendo Renalgón tan abajo? Este era para Paul. Pero bueno. Ya tocan con Paul. Giovanni dos antros. Quido. Balón con el negrito Ibarwen. Esta es buena. Vamos a ver. Pinche negrito colombiano. ¿Qué hace? Negrito. Se frena. Se mete. Viene el negrito. Viene el negrito. ¡Le pega! El arquero. Valle. Alcanza a atacar el pinche negrito. Peligroso. Peligroso. La andaba mandando al huequito. Reacciona bien el portero. Porque pudo haber sido el gol. Buena la taja del arquero. Vamos a ver. Viene Jorge Sánchez. Mete centro. Ahí peligroso. El cabezazo defensivo. Termina balón con Paul Aguilar. Viene Paul. Toca para Renalgón Ibarra. Renalgón y su velocidad. Puede meter el centro. Es de peligro. Viene Jorge Sánchez. Cabezazo terrible. Lo toma en casa y se mata. El revito dice que no hay nada. Este muchacho que pues pedía una falta seguramente. Porque si salió volando hasta la verga. Pero más bien fue pues el impulso. El cabezazo que se cabeció de la verga. Luego se pegó en el poste. La pinche pinche tibia. Y bueno. Terrible el muchacho. Ey. Ya se fue Giovanni Dosantros. Entró el poeta Nicolás Benedetti. Vamos a ver que hace el colombiano. A ver si hace alguna jugada tremenda. Como lo acostumbraba en la liga española. En el FIFA 19. Ey. Ya deja de decir ahí como pendejo. Está bien pues. Vamos a ver. Viene Costa. Tocando para Telles. Telles con Luis. Luis para Pepe. El equipo del Porto ya tocando un poco más tranquilo la pelota. Pues tiene que empatar el partido. Recuerda que este es a un solo juego. Si pierde ya se la pelaron. Viene Díaz. Díaz. Que puede pegarle. Vean a más a Díaz. Como pisó la pelota. Le puede pegar. Es bien. Como la pisa el puto. Toca. Cuidado. Viene disparo. Parece que es fuera de lugar. Pero vean a más. Como sufre la América en defensa. Si. No mames. Se los quitan como conos. Loki. Que pedo. No se Pedrito. Tu eres el técnico. Tu eres el que trabaja en la semana con ellos. Tu eres el que les debe decir que no mames. Pero bueno. Parece que no lo haces. Si lo hago. Si lo hago. Pues no parece. Vamos a ver. Viene Roger Martínez. Toca con el poeta Nico Veneda. Vean. El poeta ya se mamó ahí. Quiso hacer la poesía. Sacar la crema. Le terminaron quitando el pinche balón. Lo bueno que ya queda poco tiempo. A ver si ya se termina pinche partido. Porque la América. Pues está sufriendo. Viene Luis. De taquito. Tocando para Tellis. Otra vez Luis. Puede meter el centro. Centro peligroso. Sale. Memo. ¿Qué está haciendo pinche Memo? Nomás le metió la mano. Uy. Bueno. Al final le termina. Pues. Siendo beneficioso. Esa metida de mano. Pero pues la hubiera agarrado el cabrón. Sí. Se mamó y mi Memo. Claro que sí. Bueno. Al final te digo. Sirvió. Terminó quitándole cualquier posibilidad. A los del puerto de rematar. Pero. Se vio medio peligrosón. Y en el negrito Ibargo. Encontró. Nah. Bueno. Negrito pendejo. Pinche Ibargo en Meco. Ya la terminó regalando. Viene Waris. Toca para Pereira. Mete en el centro. Cuidado. Cabezazo. Memo Ochoa. Ya que haga tiempo Paco Memo. Que se la quede ahí. Agregan tres minutos. Dásela ahí a Paul. Dice Memo. Tocando con Bruno. Nico Benedetti. El pueta para el otro Nico. Nico Cristalillo. Tocando con Renalgón Ibarra. La velocidad del pinche Enalgón. Vamos a ver. Renalgón tiene al negrito Ibargo en del otro lado. Viene el disparo. El arquero. Ya tajadón. Este era el gol que mataba. Pero igual. Termina el partido. Y pasan las águilas de la América. El Porto se la terminó pelando. Vean la afición. Toda feliz. Increíble. El partido que dio el equipo azul crema. La verdad es que todo es muy difícil. Sí. Ahí salía Iker Casillas bien emputado. Porque no jugó. Pero igual el pinche porterito este prieto. Y subió de trabajo. Sí. Esa última era otro gol. Sí. Buena jugada al final del América. Por poco y lo mataban con el segundo. Gran atajadón. Una gran atajada sin duda. Pero bueno. El América termina ganando un partido complicado. Contra un rival pues de una categoría. Me parece que un poco superior a la del plantel del América. El Porto. Ahí con Pepe. Con Casillas que no jugó. Con Suárez. Con mucho jugador verga. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Tu pinche conferencia. Ganaba el partido muy bien. Paco Memo que dio un gran partido. Sí. Pinche Memo. Se derrifó. No es que sí. Pero bueno. Renalgón fue elegido el mejor del partido. Ya te dejo en tu pinche conferencia Pedrito. Para que digas tus mamadas. Bueno. Vemos ahí que el Racing le ganó al Atlético. Yo no hago violación. Pero bueno. Ya le vi que un quien. Just a couple of machines. Oye. Simón. Eh. Lograron definir el partido antes del primer tiempo. Está conforme con el segundo tiempo. Eh. La verdad es que me hubiera gustado que en el segundo tiempo metiéramos más goles. Pero pues ya ni pedo. Pues felicidades por la victoria. La verdad los coloca en la parte de semifinales de la Leasing Cup. ¿Cree que pueda ganar el trofeo? Pues a huevo que podemos. Somos un equipo muy bueno. ¿Cómo chingados no vamos a poder? El Díaz fue uno de los mejores del porto. ¿Qué tan difícil fue parar a ese güey? ¿Qué tan difícil fue parar a ese güey? Pues nosotros jugamos nuestro juego y la verdad andábamos viendo si ese güey era bueno o no. Muchísimas gracias por su tiempo. Simón. Chingado. Bueno ya. Simón. El próximo partido contra el Gansweber Grand de la América que va de líder. No les haya gustado este pinche video. La verdad es que estuvo dificilón. Y vimos al cornudo, eh. Sí. Ahí vemos el pol que está agradecido porque lo dejas jugar un chingo pedido. Pero es que no hay otro. Pues sí, no hay nadie más. Le voy a decir que siga mejorando. Aunque ya ni mejora, ya estoy bien rojo. Pero pues ni pedo, ¿verdad? Pues sí. No queda de otra. Ya está bien pinche rojo. Vemos al barrio así que lo tienes todo triste. No te mamas, eh, Pedrito. La verdad. Pero bueno. Espero no les haya gustado este pinche video madreado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compártanlo con todos sus pinches amigos. Síganos en nuestras redes sociales. Está en el banner del canal. Lucky Games en Instagram. También en Twitter. Para que nos sigan. No sean culos. Sobre todo los que le van al AME. Bueno, supongo que si están viendo estos que le van al AME. Así que pues síganme. ¡Ey! Simón. ¡Ey! Sí, pues ya. Bueno, bye. Bye, Pedrito.